¿Cómo empezó con el tema de las mujeres? Porque bueno, para una persona tímida siempre va a ser un complique el tema de las mujeres. Sí. ¿Usted creaba personajes? Sí, descubrí cuando era muy chiquito, en el colegio, me invitaron a ser Rafael Pombo. Entonces yo no podía memorizarme nada porque no tenía memoria, tenía un déficit de atención muy fuerte. Entonces le dije a un amigo que hiciera a Simón el Bobita, que se lo aprendiera, y yo hacía de Simón el Bobito, entonces hacía la mímica. Y esa fue la primera vez que yo me subí a un escenario y vi la reacción del humor, de lo que uno podía hacer. Que la gente se reía contigo. Sí, y empecé a sentirme útil en alguna parte en el mundo, como que este es mi lugar. Sí, aquí sí sirvo. Sí, y después amigos, compañeritos empezaron a acercarse, que hubo, y amiguitas, entonces empezaron como... Uy, usted sí es charro, Antonio, usted sí es charro. Y amigas me dijeron, uy, ¿y cuándo llegaste al colegio? A ver, llevo siete años acá. Me siento a tu lado siempre, hicimos una tarea de química juntos. Entonces ahí me di cuenta que ahí había una posibilidad para acercarse a las mujeres.